Deja que le cuente a tus labios El tiempo que he pasado extrañándolo No quiero perder ni un segundo hablando Pudiendo mostrarte cuanto los he deseado Mi amor, no sé lo que te vi Pero sé que no lo veo en nadie más Mi amor, llevámonos de aquí Solo tome mi mano y juguemos a marnos en fin Solo tome mi mano y juguemos a marnos en fin Solo tome mi mano y juguemos a marnos en fin Quiero conquistar tu mundo entero Buscar el tesoro que escondes en tu cuerpo Y hacer de cada momento Mi amor, no sé lo que te vi Pero sé que no lo veo en nadie más Mi amor, llevámonos de aquí Solo tome mi mano y juguemos a marnos en fin Solo tome mi mano y juguemos a marnos en fin ¡Gracias!